hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal chicos vengo a traerles la épica información de cómo funciona el nuevo taller de chani para obtener la skin de boyat pero también no olvides pasarte a mí por mi canal y ver toda la información de por qué van a eliminar a calajari de clasificatoria así funciona el nuevo evento de boyat para obtener la skin de la chica en la nueva llegada de capitán car nueva luz royal de alba de armas todo lo que tiene que salir de saber sobre el evento de halloween que va a estar ya muy pronto disponible también la próxima tienda misteriosa de halloween y mucha información más que está en el canal chico así que pásense por ahí así que esta va a ser la skin que nos vamos a ganar bueno esta si hay que pagar por ella la que la del evento voy a va a ser totalmente gratuita son en dos esquines muy pero muy interesantes y que mucho vamos a querer obtener como la del taller de chani si sabes hacerla bien te lo vas a poder ganar con un gran descuento así por eso aquí hago este tipo de vídeos para que ustedes sepan que tienen que hacer para obtener el mayor descuento y poder obtenerla muy baratita chico así que está este evento me gusta mucho porque son muy interesantes y podemos obtener los premios a muy bajo costo como ven son tres secciones y en estas tres secciones van a ver diferentes tipos de premios estos son una referencia no son los mismos que van a aparecer en el evento y hay que escoger tres para poder obtener un descuento de el 50 el 60 el 80 hasta el 90 por ciento para llevar de esas ese premio muy pero muy barato así que tienes que saber escoger mirar desde la primera el primera skin que es la mayor hasta las últimas revisa todo para que tengas un gran descuento muy épico y muy interesante que como les digo eso varía si haces un descuento mal pues te va a salir mucho más caro así que hay es que revisar escoger buscar cómo va cómo funciona para tener el mayor descuento posible y llevarte la skin voy a hasta por 500 diamantes o 400 que es lo máximo que creo que trabaja para llevar así que paredes algo está esta pequeña información que le estará en el día de hoy y nos estaremos viendo mañana o más tarde con un próximo vídeo cabeza de melón bye bye chicos ah ah